Continuamos hablando de noticias locales. Por esta semana tendremos en el municipio de Sonzón variada agenda de la actividad física. Ciclismo, deporte de base, fútbol, serán parte de la agenda deportiva de esta semana. Para la presente semana el municipio de Sonzón tendrá una variada actividad física en diferentes disciplinas deportivas. Deporte de base y competitivo serán parte de la agenda deportiva. El Festival Intramural Escolar inició este sábado con la competencia de natación. Este lunes festivo, martes y miércoles, la programación se complementará con el desarrollo de los deportes de conjunto, baloncesto, fútbol, fútbol de salón y fútbol sala, más el ciclismo que tendrá competencia el próximo jueves. De igual forma, este mismo jueves, el municipio acogerá la clásica El Carmen de Viboral, que arribará en promedio a la localidad a las 10 de la mañana. La categoría profesional llegará hasta la zona urbana de Sonzón, mientras que la recreativa hasta el Alto de Guayaquil. Asimismo, se invita a la comunidad sonzoneña a inscribir a niños y niñas entre los 4 y 14 años en el torneo de fútbol categoría menores que se desarrolla los fines de semana en el Coliseo Municipal. Para mayor información y hacer el proceso de inscripción, puede realizarla con Hernando Loaiza en el Coliseo Municipal.